Hola chicos, bienvenidos todos a un nuevo episodio. La verdad es que no sé bien cómo empezar el vídeo de hoy porque siento auténtica vergüenza ajena. Me ha llegado esta mañana un vídeo de, lamentablemente, una compatriota mía haciendo una serie de comentarios y de desprecios y de burlas hacia el pueblo mexicano y hacia su gran labor en la catástrofe que está azotando a Turquía en este momento, que se ha involucrado con el país enviando su bien más preciado, como son los perros rescatistas mexicanos, tan conocidos en el mundo entero por estar ayudando no solamente en la catástrofe de Turquía, sino que en varios lugares del mundo. Me parece que hay ciertos temas con los que no hay que jugar. No es momento ahora de estar tirándose entre países, es momento de estar unidos y de ayudar. Todos los países tienen que ayudar, todos los países que tengan esa posibilidad pues se tienen que volcar y ayudar porque otro día nos puede pasar a nosotros y necesitaremos ayuda también. No todos los argentinos somos así y me da muchísima vergüenza esa imagen que se está dando gracias a personajes como este que en el día de hoy se ha viralizado por los periódicos, por los medios de comunicación mexicanos. Esta clase de gente no representa al argentino, no nos representa a mí, no me representa. Hay que tener un poquito de sensatez y un poquito de cabeza a la hora de hacer determinadas declaraciones. Y obviamente esto no le va a salir gratis, ya hay respuesta de México y las que habrá. Hoy les voy a mostrar cuál es el vídeo en concreto y cuáles son las respuestas del público mexicano. Vamos a verlos. Ay chicos, no es por nada, pero me tienen harto. Nunca vi más vídeos de México por los cuatro perritos que mandaron. De hecho, están todos héroes, héroes. ¿Vieron cómo hacen falta cosas de nuestros países para sentirnos orgullosos? Pero no soy la única, un montón de gente me comentó. Díjense, ustedes no están ahí para ustedes ser héroes, ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía. Ególatras, ególatras, ególatras. Fueron 40 países y el mío también fue. Y están, el perrito. ¿Vieron cómo hace falta en México promover cosas para que ustedes tengan el orgullo? Pero la neta, oh, infumables, 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 infumables. Y nosotros, cuando ganamos el mundial, la gente de México fue brutal. Ahora ustedes, joder, ni una palabra por la gente de Turquía. Es nosotros los héroes. Ególatras. No sé por dónde empezar. ¿Qué tiene que ver el mundial en esta historia? Esto es un desastre natural. Están muriendo miles y miles de personas. ¿Qué tiene que ver el mundial aquí? El mundial le queda pequeño ahora a la magnitud de la pérdida que hay en Turquía. Me parece que esta persona o no está en su sano juicio o no sé, vamos, si lo que quiso es viralizarse y buscar popularidad, está retratada. Se ha viralizado, se ha popularizado y ha salido en todos los medios de comunicación habidos y por haber mexicanos. Que me parece de terror también que le den lugar a este tipo de personajes. Esto no me representa a mí. Yo soy una persona, soy argentina, nacida en Argentina. Si bien también soy española, he nacido en Argentina y soy una persona extremadamente respetuosa y que ama al pueblo mexicano. Es más, esto a mí me hierve la sangre, esto a mí me cabrea. Ególatras no. Orgullosos es la palabra. No daba crédito cuando lo vi esta mañana. Vamos a ver las respuestas. Sinceramente, qué arrogancia, qué petulancia. Eso, eso. Pensé o la pensé un poco más inteligente, un ser más pensante y sobre todo prudente. Que en momentos como esto, si no tienes nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. Pero eso de venir a estar con tu petulancia y tu arrogancia, comentando de la manera que tú estás comentando y comparando lo que no tiene comparación, una tragedia como la que se está viviendo en Turquía con el mundial. En serio, mi vida, vuelvo y repito. Si no tienes nada bueno que decir, guárdate tus comentarios. Bien la señora. Mira, es que, es que, chicos, no les puedo explicar el disgusto que tengo en lo harto. Tengo un disgusto horrible, horrible. Esto me pareció de lo último que yo podía ver de una compatriota. Vamos, es que, de verdad, hay cosas que van más allá. O sea, hay cosas que no, que no se pueden decir. Hay muchas personas que están sufriendo. Me parece horrible, ¿no? Hay que estar por ayudar. Hay que estar por aplaudir a la gente que está ahí jugándose la vida. Entre escombros, tío. Es que, de verdad, es que esto a mí, no puedo con esto. No puedo. Vamos a seguir mirando. Pero, perdonaré, pero es que... Desafortunadamente, tu país no puede hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes solo viven de un enano hormonado, una copa de bronce bañada en oro. Es lo único que se puede presumir. Lo único que se puede presumir. Yo siempre lo he dicho. México es el primero. Cualquier país que tenga una natividad lingüicano, Siempre vas para ahí. Pero siempre van a haber personas déspotas y no esa mujer. Diciendo que, ay, que México es el otro. ¿Por qué? Porque le tienen odio. ¿Por qué? Porque los países de nosotros no tienen la capacidad humana, económica, como la tiene México. Siempre va a salir gente odiosa discriminando al mexicano. O sea, los mexicanos se pueden sacar el corazón y siempre va a recibir odio, como el de esta mujer. Si tú aquí en Estados Unidos le preguntas a un hondureño, a un mexicano, salvadoreño, guatemalteco, de cualquier otro país, como es el argentino, te dicen que es déspota. Ahí va. El argentino se cree más que los demás. El argentino vive del pasado. Claro, el argentino tuvo una buena economía. Pero ya bájense. Su país es un desastre. Ahorita a ustedes le han dado una respiración al gobierno de ustedes con esa copa de bronce bañada en oro. A ustedes no les importa estar comiendo una vez al día con tal vivir de la ilusión, vivir del pasado, vivir de que Messi, vivir de la copa de bronce que ganaron. México es un país, hay que aceptarlo, que siempre nos va a echar la mano a los países de nosotros. México está arriba de cualquier país. Imagínense esta mujer lo que dice de los cuatro perritos. Desafortunadamente ya murió un héroe. Pero yo me siento mexicano, yo me siento orgulloso cuando México hace ese tipo de cosas apoyando al prójimo. Pero siempre va a salir este tipo de suramericanos diciendo, o sea, discriminando al mexicano prácticamente, discriminando al país. Te invito a que conozcas México y te vas a quedar impresionada su cultura, su gastronomía, su corazón de su gente. Y después hablamos, feliz día, me gustaría tener tu nombre para robarte ahí. Que Dios te bendiga. Cuando tú escuchas las críticas, te estás dando cuenta que están hablando de como que ella fuera argentina. ¿Vale? Como que ella fuera y representara el país. Y vuelvo a decir, esa persona no representa a los argentinos. En ese sentido sí salgo en defensa. No representa a los argentinos. Me duele que este tipo de personajes ensucien todo un país. Comprendo a los mexicanos que se puedan sentir gravemente ofendidos. Y es que lo entiendo, lo entiendo profundamente. Y me duele, me duele en el alma que esto esté sucediendo. A los mexicanos por llamar héroes a nuestros rescatistas. Pues déjenme decir algo, señora. Sí son héroes. Sí merecen nuestro reconocimiento, nuestra admiración y todo nuestro respeto. Porque ellos están ahí trabajando hombro con hombro. Porque están ahí partiéndose el lomo. Porque están ahí ayudando a quien lo necesita. Y eso, señora, eso no cualquiera. Eso es ser un héroe. Y merecen toda nuestra admiración y todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto. Este muchacho, Draco. Y la primer señora, que no sé si, que diría incluso hasta que es cubana, si no me falla el oído. Me parece en la crítica justa, porque solamente se sitúan en lo que verdaderamente importa. Que es la labor de los héroes. La labor de esta gente que se está dejando el pellejo. Que son gente que pueden morir, que están dejando su vida allí por el prójimo. Se me hace un nudo en la garganta que... Me desquicia todo esto, me desquicia. Hay más, hay más contestaciones. Ok, chicos. Todo el mundo que está mandando a los perros que una persona los entrena por años. Porque si no hay un documental que pueden mirar. ¡Paran de victimizar al perro! O sea, ahora la gente está echando en Turquía. Nenes enterrados, gente sacando a la gente. Salen a defender a los perros. Pero la puta madre... Salimos a defender a los lomitos. Que son héroes, ángeles en la tierra. Que vinieron a protegernos, hacernos entender que no hay amor más puro y más grande que el de ellos. Hoy estamos de luto en México. Que en el cumplimiento de su deber, nuestro queridísimo proteo ha perdido la vida. Si tú le mencionas esto a cualquier turco, estoy seguro que te escupirá en la cara. Porque estos angelitos en la tierra, no solo su trabajo es darnos amor. También es cuidarnos y protegernos. Foto, en la infinidad del universo donde te encuentras junto con Frida. Protege a todos nuestros lomitos. Para que sigan salvando niños. Para que sigan salvando al mundo. Para que sigan salvando gente. Y para que el mundo entienda que debemos estar unidos. Y seas perro, gato, persona o cualquier animal en esta tierra. Tienes un alma y un espíritu. El cual siempre ha sido tu trabajo. El cuidarnos, protegernos. Dios mío. Yo no entiendo el porqué de tanto odio. Una persona, una persona que tiene eso en su interior. Es una infeliz. Porque una persona que es feliz solo puede dar amor. Solo puede dar cariño. Solo puede dar buenas palabras. Ante estos perros. Ante estas, las personas. Somos personas. Ya dejémonos de países y historias. Somos personas. Cosas de nuestros países para sentirnos orgullosos. Yo tengo una pregunta que me quita el hambre. La neta no. Ni me deja dormir. Es por qué les molesta tanto lo que estamos haciendo nosotros. Si ustedes dicen que están niveles arriba. Entonces, no deben molestarle lo que estamos haciendo los de abajo, ¿no? A mí, si yo estuviera acá arriba, yo a mí no me importa lo que haga aquel güey de abajo, ¿no? Ni te veo, loco, ni te topo. Así. Entonces, ¿por qué les molesta lo que estamos haciendo? No sé. Yo digo que no debería. Pero bueno. Ahí contésteme. Y si me gusta la respuesta, pues ahí le mando unos plátanos para que me los peleen, ¿no? Albur mexicano, ¿verdad? A ver. ¿Ves lo que pasa? Lo que a mí me molesta es que es una persona la que lo está diciendo. Es una persona la que está hablando en el vídeo. Y este chico que es zurdo908 en TikTok está generalizando. Habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Si es una persona, es una argentina la que está diciendo las cosas. Eso es lo malo, lo malo de este tipo de cosas. Es como que yo ahora dijera que todos los mexicanos son tal o cual. Porque en las noticias salen tal o cual. No, el pueblo mexicano es maravilloso, pero hay un sector que se dedica a otras cosas, ¿no? Como los hay aquí en España, como los hay en Argentina, ¿no? No se puede generalizar. Hay que quitar eso de generalizar, ¿no? Porque yo no me siento representada por esta persona. Todo lo contrario. Me siento avergonzada de esta persona. Argentina le está haciendo daño a esta publicidad. Es una porquería lo que hizo esta mujer. No podemos cambiar tu forma de pensar, pero seguiremos amándolos, muy a pesar de quien sea y de gente que piensa como ella. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? otra respuesta que me ha parecido bonita me ha parecido que está en contexto que no se escapa en otros temas que simplemente se centran en lo importante comprendo, entiendo y respeto profundamente al pueblo mexicano y a todos los pueblos y países que están ayudando en esta catástrofe sin precedentes donde se han perdido tantas, tantas vidas espero que esta persona en algún momento de lucidez pueda llegar a darse cuenta de la magnitud de sus declaraciones y de que pida perdón al pueblo mexicano por las cosas que ha dicho si quería conseguir popularidad pues evidentemente la ha conseguido lo que ella no sabe es a qué precio la ha conseguido espero que les guste este vídeo dejarme vuestros comentarios vuestros sentimientos sobre el tema estoy con vosotros, ya lo sabéis los quiero, los respeto amo al pueblo mexicano y a su gente y a su cultura, sus costumbres y les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona ya saben chicos, suscribiros al canal regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio MWAH! 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 MWAH!